Díganmelo, que es la penca, igual así como me dijo, no se preocupe, que es la penca guamelera y no se debe de quitar, porque... O sea, esta penca no se debe de quitar, porque esa es la penca guamelera, ajá. Y entonces esta, esa entrada no, esta tercera cara no, no, esta muy bien la cara, está muy bien la cara, pero esta no, porque esta es la penca guamelera. Ah, ok, perfecto, y entonces en cual cara nos vamos a ir? Exacto, ahora luego hay que buscar la cara, ajá, entonces buscamos la cara, ajá, ¿qué? Entonces, esta de aquí, aquí tenemos que tumbar esta penca, cortar esto de aquí para que pueda uno subir, y esta así nos sirve. ¿Esta sí la vamos a quitar? Sí, esta sí nos sirve. Así me incluyo, ¿verdad? Como si yo la fuera a quitar. Sí, sí. Bueno, pero también. No, no, sí, o sea, esta es la que se va a quitar, ¿por qué? Porque aquí está. Esta es la cara donde vamos a hacer, la entrada para el aguamiel. Para caparlo. Para caparlo. Para caparlo. Para la capa, sí, la capa. Sí, la otra, la otra penca de allá, de aquel lado, también es la guamelera. O sea, la otra que sigue allá atrás. Ajá. La que tenemos de frente y así. ¿Cuántas, cuántas, cuántas son aguamieleras? Que ustedes ya conocen de ahí. Son, son tres caras. Las tres caras, pero esas tres, esas no se tienen que cortar. Esas tres caras porque son las, la penca guamelera. O sea, la penca guamelera esa no se va a quitar. Ajá. Y aquí desgraciadamente, o no sé, vamos a la ignorancia de nosotros ahora que somos modernos. Ajá. Digo modernos porque hay señores más, más viejos en, en raspando, vamos. Ajá. O sea, tumban esa penca. Ajá. Esa penca la tumban. Entonces, esa penca no, no la deben de tirar porque es la guamelera. O sea, yo, por decir, he tenido muchas pláticas con señores, ya, grandes de edad. O sea, viejos para el lado mío, que dicen esto. Tú te debes de acapar un maguey en luna maciza. Ajá. En luna maciza debes de echarlo. Nunca se debe de echar en la canícula. ¿Por qué? Pues se debe de acapar en canícula. Porque ese maguey no nos va a dar agua a miel. Eso le afecta a estos, para decir, para que dé el agua a miel. Ajá. Entonces, puedo decir, eso no se debe de echar. ¿Cuándo es la luna maciza? Ahorita. Ah. Ahorita ya, si usted... Pero, ¿a cómo le llaman la luna maciza? ¿Cuando va creciendo? No. Cuando va allá para abajo, ya es cuarto menguante. ¿Cuando va en cuarto menguante que va bajando? Va menguando. Ah, ok. O sea, llega luna llena. Acaba de ser luna llena. O sea, llega luna llena. Y de la luna llena, va para abajo. Ah, ok. Ajá. Entonces, ahí es el... Es cuando se debe de echar. En luna llena, o cuando, por decir, falta un día o dos días para que termine, todavía se puede echar. Todavía se puede echar. Ajá. Ah, ok. Pero cuando nace la luna de este lado, que es cuando nace, viene la luna así, es cuarto creciente. Ahí no. Ahí no. Ah, ok. ¿Por qué? Porque no nos va a dar, no nos va a dar este agua a mí. ¿Qué va? Se lunea. Se lunea. O sea, se lunea. Es de que el maguey tiene así el depósito, vamos. Ajá. Entonces, ahí, en el depósito, si la luna viene, por decir, vamos a poner, aquí así, que es cuando va creciendo. Ajá. O sea, yo no sabía eso, pero digo que a raíz de...